Enseguida, un equipo que le gusta volar alto y soñar todavía más. Mi nombre es Carlos Alberto Rodríguez, soy fundador y CEO de Daero Technologies. Mi nombre es Mario Javier Cervantes, soy cofundador y CEO de Daero Technologies. ¿Sabían que en cada vuelo por avión que realizamos existen diferentes tipos de inspección para garantizar nuestra seguridad y llevarnos a nuestro destino con nuestros familiares y amigos? Es interesante, como la mayoría de nosotros hemos tomado un vuelo comercial, pero sabemos muy poco de lo que se le hace al avión antes para que tenga una correcta aeronavegabilidad. El costo de inspeccionar visualmente el fuselaje de un avión es de alrededor de 50 mil dólares, requiriendo más de 160 horas hombre con actividades de alto riesgo realizadas por el personal de inspección. Con Daero, las aerolíneas serán capaces de tener un ahorro de cerca del 50%, reduciendo el tiempo de inspección en dos terceras partes y ya no habrá necesidad de subirse a las partes altas del avión en busca de efectos. Estamos desarrollando una tecnología donde integramos un dron autónomo creado por nosotros. Las imágenes tomadas por el dron son procesadas en nuestra plataforma digital, donde sofisticados algoritmos detectan, analizan y posicionan efectos estructurales del avión. Hemos analizado el mercado potencial en México en la inspección de este tipo de fuselajes y es de aproximadamente 20 millones de dólares. Estamos proyectando un crecimiento a cinco años a partir del 2024, con el cual atenderemos el 10% de este nicho, lo que equivale más o menos a un millón de dólares. Hemos logrado desarrollar una prueba de piloto en 10 aviones, con el cual logramos detectar 500 efectos a través de nuestro algoritmo. Estamos pidiendo 800 mil pesos por el 4% de inversión. Para poder desarrollar nuestra tecnología y terminar de validarla durante este año. Todavía no han vendido nada hasta el día de hoy. Aún todavía no hemos vendido nada. Ya tenemos infraestructura, ya tenemos hardware y software y estamos validando esto con aerolíneas físicamente en aviones. O sea, ¿van a sustituir realmente al chavo que se sube y checa parte por parte? Nosotros somos una herramienta tecnológica que empodera al inspector. Nosotros no somos la decisión final de la inspección. Entonces, no es un reemplazo, sino aumenta la eficiencia de la operación. Exactamente. ¿Cómo cobran y cuánto cobran por el servicio que le dan a las aerolíneas? Nuestro modelo de negocio ahorita estamos cobrando $1,250 por la inspección. Es ir a hacer la inspección y entregar el reporte final con toda la información que se encontró. Comparando con los costos que actualmente les sale, en promedio están entre $2,500 por inspección. Podemos ser capaces de bajar esos precios, esos costos y aún así dando el valor agregado de la digitalización. Perdón, Carlos, pero ¿no hacen ustedes la inspección? A corto y mediano plazo vamos a ir nosotros a hacer la inspección del avión, ¿no? Pero la decisión final la toma el inspector. A mediano, largo plazo lo que queremos hacer es capacitar a la aerolínea, entregarles el dron y que ellos lo usen. Una licencia anual por avión. ¿Por qué no hacer el servicio? Pensamos que en el crecimiento tendríamos dos opciones. Una, donde tengamos flota propia de nuestra parte tanto en drones como en personal operativo para ir a hacer esas inspecciones. Y dos, habrá aerolíneas que quieran todo un kit para poder procesar ellos mismos toda la información. Pero nuestro software va a estar licenciado para solamente que se procesen las imágenes del tipo de nosotros, de nuestra tecnología. Nada más. ¿Y la licencia en cuánto la están pensando por usuario, por compañía? En promedio un avión tiene 20 inspecciones al año. Entonces, haciendo números, le da una licencia de 24 mil dólares al año por avión. Incluye estas 20 inspecciones. Mario, platícame del algoritmo. El dron trae un hardware que va capturando imágenes del avión y los va transfiriendo a un procesador que va dentro del dron. Nosotros pasamos los archivos a nuestro software, donde vamos a hacer un reconocimiento, una localización, una percepción y análisis de esa información. Para que podamos detectar el tipo de defecto que vamos a encontrar en el fuselaje. Oigan, lo que me encanta es cómo buscaron este nicho de mercado. El hecho de que se hayan metido a trabajar en la industria, a ver qué cosas podían optimizar. Y después de identificar un área de negocio, que se metieran a desarrollar todo este modelo, se me hace increíble. Me encanta, me encanta eso. Gracias, Alejandra. Sin embargo, yo no conozco esta industria, no sé cómo les podría ayudar, cómo les podría aportar valor. Y por lo mismo no entiendo el potencial de mercado. Entonces, yo por eso estoy fuera. Yo necesito hacerles una pregunta cuantitativa, porque dijeron tres números, nada más quiero repasarlos. Dijeron, ¿el mercado en México es de 20 millones de dólares? Correcto. Y eso va a representar un millón de dólares. Correcto. Serían dos millones de dólares. Va a empezar. Están pidiendo 800 mil pesos o 40 mil dólares, un poquito más, por el 4% de la empresa. Sin embargo, cuando llegues al millón de dólares en cinco años, vas a estar a una vez ventas en tu evaluación. Y ese es el escenario que esperan. Me imagino que se salen las cosas bien. Entonces, ¿por qué la evaluación? Número uno, pues el mercado potencial que son las aerolíneas. Dos, el tipo de tecnología como Startup es una naturaleza tecnológica muy bien evaluada a nivel global. Y tres, tenemos esa proyección basados hoy en día con nuestras competencias y capacidades que tenemos. Sin embargo, pensamos que de aquí a cinco años podamos duplicar o triplicar esa cifra. A mí, francamente, me dio una sensación durante toda su presentación que no nos iban a dar tecnicismos. A mí me pareció muy complicado entender su negocio. No sé en qué parte no quisieron mencionar o pareciérase que no nos quieren dar toda la información. Repito, es una sensación. No me hicieron sentir que verdaderamente confiaban o creían que nosotros les podíamos agregar algún valor. No es una industria que a mí en lo particular me apasione, ni tampoco creo yo que les pueda agregar algo en algo tan especializado y tan de nicho. Y por esa razón estoy fuera. Gracias. Gracias, Mauri. No soy la persona más adecuada para apoyarlos. No tengo expertise en esta área y por esa razón estoy fuera. Gracias, Marisa. Muchas gracias. El problema aquí que yo veo es lo que presentaron, lo siento, con poca ambición. Mucha turbulencia en el vuelo de Daerio. No entiendo el potencial de mercado. Estoy fuera. No me hicieron sentir que verdaderamente confiaban o creían que nosotros les podíamos agregar algún valor. Estoy fuera. Gracias. Gracias, Mauri. No tengo expertise en esta área y por esa razón estoy fuera. Y se les están acabando las opciones de copiloto. Ya solo les quedan Brian y Marcus. El problema aquí que yo veo es lo que presentaron, lo siento, con poca ambición. Creo que la evaluación con la que entraron basado en eso es altísima. Porque inclusive si llegases a lo que quieren llegar, eso es lo que vendría a la empresa en cinco años. Y eso hace que el riesgo sea muy alto. Y yo por esto fui. Marcus, gracias. Lo difícil en un negocio así es ir cero a uno. Cero a uno es cuando estás de cero testando, no has validado todavía, y llegar a tener tracción de clientes. Y es más fácil ir de uno a diez que cero a uno. Si voy a entrar en algo así, con mucho riesgo, comprando 4% de la empresa, yo quiero saber que hay un mercado mucho más grande, porque si captan 15, 20%, todavía la empresa no va a ser tan grande. Entonces, por esos motivos estoy fuera. Ok, Brian. Gracias. Mucho éxito. Mucho éxito. Gracias. Gracias a todos. Compromiso. Gracias. El riesgo, como siempre, va a existir, y sobre todo en una startup de modelo tecnológico, y más dentro de esta industria aeroespacial que tiene que ver con la aviación. Sin embargo, tenemos firmemente la confianza de que somos capaces de desarrollar una tecnología funcional. Como que no querían explicar bien qué hacían, ¿no? ¿Y 20 millones? ¿El 10% va a llegar a un millón? ¿Qué es el INSTITUCTORksi? ¿ Climate click sindd ? ¿Quién me gusta? Gracias.